amigos cómo están hemos vuelto otra vez a las recetas de tips de hogar me tocó hacer una receta súper fácil rápida deliciosa que me han pedido los amigos que me conocen los chicos que me comentan en el canal que viven solitos y si quieren hacer una botanita unos taquitos que les encantan pero que no cueste tanto y que además sea muy fácil de preparar quieren ver cómo hacemos estos taquitos al pastor de soya y no quieren comer carne pues vamos a usar por hervir un poquito de soya estos taquitos son de soya pero de verdad que están súper deliciosos yo la compré en el super a esta viene de 330 gramos o sea que menos de medio kilo y abunda mucho o sea que rinde mucho yo solo voy a hacer la mitad de este paquete como 150 gramos aproximadamente y van a ver qué delicia la vamos a poner en agua que ya está caliente a punto de hervir con un poquito de sal un pedacito de cebolla un diente de ajo pero ojo aquí va el tip hay que ponerle la mitad de un limón con todo y su cáscara ya está lavado lo vamos a dejar ahí ahí que hierva le vamos a mover un poquito y que hierva que esté suavecita y vean cómo ya se está poniendo esponjosa ya se siente como si fuera carne esto ya está bien suave pero le falta un poquito que hierva ya le vamos a apagar aquí está la cebolla esto le va a dar súper sabor el limón hace que ni sepa a soya pareciera carne este es el cuente no se olviden aquí ya ven que ya está hirviendo entonces cinco minutos que ya casi está listo y ya nada más que suerte un poquito de sabor la cebollita y el ajo le apagamos de inmediato en cambio de color el limón 5 minutos y va para afuera al escurridor y ahora si la vamos a escurrir y le vamos a quitar todo lo que le pusimos como las cebollitas un poquito todo y nada más que de la pura soya ya se me escondió el limón y así viene lo bueno se me olvidó decirles tiene que exprimirla muy 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 bien hasta que ya no le salga agua todo este juguito va para afuera tiene que quedar la pura esponja solo la carnita si es traten de que se exprima bien o con un vasito o con otro traste presionar para que quede bien bien escurrida y ya de regreso a la estufa entonces lo que vamos a hacer en otro recipiente más grande vamos a poner un poquito de aceite y tenemos que tener aquí ya nuestra soya ya hidratada un poco de piña aquí si la cantidad que quieran a nosotros nos encanta le pusimos mucha yo procuro comprar cuando está más barata y tenerla congelada la pico y la dejo lista ya cuando a la hora que quiero ya está lista mi piña un poquito de cebolla picadita y la estrella a xiote este xiote ya está listo bueno no se deben de ver las marcas pero pues yo se los paso mi tip este xiote ya está listo ya no tienes que ponerle jugo de naranja ni nada ya lo encuentras en el super y solo vamos a ocupar unas gotitas vale entonces comenzamos vamos a poner primerito la cebolla a que se acitrona cuando ya esté un poquito transparente le vamos a agregar la piña en este punto ya está un poquito suave en esta cebollita le vamos a agregar la piña ay que rico y ahora si nuestra soya ya está bien exprimidita y ahí vamos a comenzar a freír un poquito que tome su sabor miren que fácil que rápido y ya la dejan los 5 minutitos que se impregne el saborcito para agregarle el achiote y ahora si le vamos a agregar un chorrito de achiote ahí le vamos a calcular de a poquito porque si no se impregna mucho el sabor y no pues no aquí es el momento de agregarle un poco de chorizo si ya tienen chorizo cocinado yo también siempre procuro tener un poquito de chorizo ya cocinado congelado si me agarran las prisas y no sé qué hacer de comer con eso de voladas salgo del apuro aquí le puedes poner un poquito de chorizo y de verdad le toco tiene un toquecito delicioso miren ya vieron que con unas gotitas ya pinto ahora sí ya nada más lo vamos a sazonar le voy a agregar un poquito de caldo de pollo esto le da saborcito delicioso ese es mi secreto yo no les guardo mi secreto yo les digo todo vale aquí voy a esperar unos minutitos más para que ya nada más se impregnen los sabores pasaron cinco minutitos ya nada más le rectificas el sabor le pruebas si crees que le falta un poquito de sal o otro poquito de achiote ya es tu gusto cada quien lo cocina como quiere para mí está perfecto y ahora sí ya nada más nos queda hacer la salsa picar un poquito de cebolla y cilantro ya verán estos taquitos de pastor con soya no hombre son una delicia ya no tienen que salir a comprar a la calle aquí los pueden preparar una tardecita una nochecita con los amigos con los hijos jóvenes que viven solos que quisieran un platillo de mamá que quisieran un antojito y muy fácil y económico pues aquí tienen fácil económico y súper delicioso facilísimo de hacer vamos a prepararnos lo demás para hacer nuestros taquitos nada más nos queda ay prepararnos esto delicioso con su piñita miren no ya tenemos aquí nuestro taquito acá lo vamos a preparar le vamos a poner un poquito de cilantro aquí un poquito de cebolluki y ahora sí su salsuki se preparan su salsa como quieran yo me preparé esta de rápido en el canal recuerden que tenemos un montón de salsas deliciosas fáciles económicas ay se les antojó mi taco ya se me anda cayendo vamos a preparar y con permisito con permisito mmm 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 súper delicioso prepárenlo económico y ya luego me cuentan me cuentan ahí en sus comentarios cómo les fue qué les dijo la suegra qué les dijo la novia el novio si se pueden casar o no si se pueden divorciar o no gracias a estos taquitos a mí y mi familia son un éxito mis amigos que los han probado ni se diga saludos de verdad a todos mis nuevos suscriptores saludos ahora mis amigos de brasil ya saben que los voy a esperar aquí que nos vamos a ver muy pronto en sus tips de hogar que los quiero que los amo con todo mi corazón adiós